Un poco el supermercado, tenéis que cubrir un poco el supermercado, la montaña de la iglesia. Escucha, 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 el supermercado, la comisaría y todo lo vemos nosotros desde aquí, y la iglesia y el monte de la iglesia. Sí, pero esto es otro ángulo. Y también tenéis que controlar el cagaje que tenéis aquí enfrente y la parte de atrás, que no entren por aquí atrás, ¿vale? A ver, tú lo haces otro, otro binocular aquí. Tengo esto binocular aquí, para que veáis. Nada de disparar a los gilipollas, ¿eh? Cuando vayáis el disparante, dispara a avisar. ¿Vale? Ok. Que nos colocamos todos. Quiero dejar con la policía también. Ey, creo que hay alguien en la estación de policía, güey. No sé si es alguien o es un zombi. No, son zombis. Lo estoy viendo desde aquí. Ok. Ahí tenéis que ver la comida, ¿eh? ¿Y tú vente? Pues cubrimos la estación de policía, ¿no? Tienes que cubrir. Cuidado que pueden venir por la parte de atrás, ¿eh? A ver, Rupi, tú cubres por enfrente, yo cubro por atrás, güey. Sí. Y la montaña... Vale, hay zombis de la montaña. Lo suyo sería matarlo, pero da igual. Ah, zombis de la montaña no se mueven, además vienen como avisadores. Son cojonudos. Si se durmieran sería mejor. El hermano se va a conectar ahora. Vale, vale. ¿Ya meteremos a tu hermano y al Khan en otro lado? Sí, eso. Ya, vaya súper campeo, ¿eh? ¿A qué quién entra aquí? Es decir, en el momento que veas a alguien, por el centro avisá, que nosotros estamos en el centro. Ya, ya, ya. Es decir, que le vamos a dar fuerte. Somos como ocho. Uf, chico, me ha asustado, cabrón. A ver, el que no traiga flechita en la jeta lo fusilo. Sí, pero avisa, ¿eh? Ok. Pero antes de eso, avisa, porque si podemos dispararle, toda la vez tenemos una posibilidad de matarle. ¡Eh! ¡Hostia, hostia, hostia! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? No sé, no sé. Atrás, atrás, atrás. Lo tenéis atrás. ¿Por dónde, por dónde, por dónde? No, de la Casa Blanca. Arturo y Max. Tirarse al suelo. ¿Al suelo? ¿Detrás nuestra? Al suelo. Arturo y Max. ¿Por dónde viene? Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Detrás, detrás. ¿Dónde, dónde? Está por aquí, está por aquí. ¡Fuego! ¿La habéis matado? Sí. ¿Por dónde está? El matado es el de aquí, había uno aquí. No sé si era otro. Mírele, apúntale con la fe. ¡Oh, lo que tenía! Tenía mucha... Espera, 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 no vayas a campear todavía. Espera, espera. Pero no os fíéis, ¿eh? Ya, ya, eso es lo que quiero hacer. No fiarme. Esperate, ustedes no bajéis. Quedarse ahí arriba. Controlar toda la zona. Mirad a ver si viene alguien a hacer. Controlar toda la zona. ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¿Por dónde viene? ¿Por dónde viene? ¿Por dónde viene? ¿Qué tal ustedes? La otra montaña. Colina de la iglesia. Colina, colina, colina. Colina de la iglesia, colina de la iglesia. ¡Ya lo veo, ya lo veo! ¡Dónde, dónde, dónde! ¡Pare, lo veo, lo veo, lo veo! ¡Yo no lo veo! Yo tampoco. ¡Yo lo veo, lo veo, lo veo! ¡No lo veo, lo veo, lo veo! ¡No lo veo, lo veo, lo veo, lo veo! ¡Sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo! ¡Pare, lo veo! ¡Carretera, a la derecha de la carretera! ¡Derecha, carretera! ¡No tengo ángulo! ¡No, pero es que no le vas a dar de ahí! ¡Ni de coña! ¡Vamos, Pedro! ¡Pare, desconectame y lo coge por el lado! ¡Es que de qué derecha! ¡Ve, me desconectame y lo coge por el lado! ¡Vacuna, vacuna! ¡Pare, te alzuelo, Arturo! ¡No, fárate! ¡Pare, desconectame y lo coge por el lado! ¡Eso, desconectame y lo coge por el lado! ¡¿Qué tenía ese allá?! ¡No, lo ocupa ya! ¡No sé, no sé! ¡Loteadlo! ¡No, no, tened cuidado! ¡Tenía una blaser, eh! ¡Tenía una blaser! ¿Qué tenía ahí? ¿Una...? ¿Qué te hice ahí? ¿Vacuna, katana? ¿Una armilla, martillo, katana? Te tienes que conectar en otro servidor, Tito. Y después te conectas otra vez en el de este. ¡Oye! Voy a... Voy a notearlo. Venga. Tenés cuidado, eh. ¿Vas para allá? Sí, sí. Cúbreme, eh. Cuidado, eh. No, que salga uno. Que salga uno nada más. Es que ¿dónde está? Está en la montaña... A ver, la carre... Ustedes, mirad para la carretera de la iglesia. A la derecha hay una carretera. Que está en una colina. O en la colina, exacta. Sí, 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 sí. El 116, ¿no? Sí, sí. Pero, Tito, te tienen que conectar en otro y después conectarte otra vez en el 116. No, ya ven, estoy conectando al 116. A ver, ¿es carretera de cemento o de...? A ver si tienes bebida. O de tierra. No, tengo que beber, tranquilo. Vale, vale, vale. ¿Tienes una katana? No, vale. ¡Joder, pilla lo que sea! ¡Contrólamelo! ¡Es que no me traes! Ahora voy yo. ¡Vente a ti, ahora voy yo! Ya vi la carretera. ¿Para dónde es? ¡A ver, mi amigo! ¡Valda, cabrera! ¡Venga, vete, vete, vete! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No pierdas tiempo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Machi, ya ven! ¡Te dejo de aquí bebida y todo! Arturo, 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 fíjate con los binoculares y dime por dónde está. En la colina. No, ya no hay nadie. No, ya no hay nadie, ¿eh? Ten cuidado. Pero no hay nadie, ¿eh? No, no, no. ¿Donde echaba antes o no sabía? Pero si tengo yo una mochila mediana, ¿cómo andas con eso? Ya está, me ha entrado. Venga, te dejo de aquí una mochila mediana. Joder, tú también, avisa. ¡Hay un tío allá! ¿Dónde, dónde, dónde? Por nuestra izquierda. Nuestra izquierda. Perdón, perdón, es un zombie. ¿Está parado? Creo que es un zombie. Espera que lo mire. Venga, entra para acá. ¡Entra para acá! ¡Venga, va! 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 ¿Qué vas tú a la colina? ¿La iglesia o detrás de mí? Escúchame, no. Iglesia, a la derecha del todo. Ahí como una... Una derecha, una montaña. Pues la montaña, la... ¿Dónde está, Rupi? En la colina, güey, a la derecha de la iglesia. Desde donde nosotros... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo no le veo. ¿Lo ves? Está... ¿Ves el árbol? La rama derecha, si apuntas ahí, Max, lo vas a ver. ¿Qué está, cresteando? ¿Qué es la crecha? Está... Pecho a tierra. Mira, ve si me apunta. ¡Voy por ahí, voy por ahí! Que no veo, tío. Si lo viera... ¿Lo ves, Max? No, no lo veo. Eh... ¿Tú lo estás viendo? ¿Alguien lo está viendo, por favor? Yo no. Yo lo perdí de vista, pero creo que lo vi por ahí, en la colina. Necesitamos la posición exacta. Cogir... Es que no se ve nada. La maldita iglesia me tapa. Yo tengo todo el ángulo de la colina y no lo veo, ¿eh? ¿Quién disparó? No, yo no disparé. Ahora. ¿Quién ha disparado? ¿Mataron a alguien de los nuestros? No. No, no, no. Escuchó como un disparo. Yo no he escuchado nada. Me olvidó. Pero que si alguien de los que... De todos los que habían, ya está muerto. No, no, no. No, no, no. Ok. Me cargué yo uno. A ver, cubrí, cubrí, cubrí. El que vio antes de francotirado. Mira a ver si sigue ahí. Que yo estoy subiéndole. Es que me tapa un árbol. Sí, pero fíjate, ¿eh? Si se mueve los lados. Si veo... Mira si ves algo. Sí, sí, me va a quedar ahí. Si veo que algo se mueve, te aviso. Oye, la barricada esta aguanta, ¿no? Disparos, ¿no? Si me pongo disparos a ellos, no pasa nada. Eso es lo mejor que hay. Eso es lo mejor que hay. Vale, vale. Pues me pongo justo de espaldas. Como tú veas. El propósito es... Tú controla... Escucha, David. Controla el centro de pueblo. Tú controla el centro de pueblo. Sí, sí, sí. Cuántas armas... Yo si he bajado uno por allá a la izquierda, lo veo. No lo veo ahora mismo. A ver, al francotirador. Buenas. Espérate que tenemos un francotirador. Vale, vale. Hemos cogido aquí un francotirador. A ver, no. A ver si lo encontramos. ¿Quién necesitaba una vacuna? ¿No se habrá salido el server? Puede. Pero no sé. Sigo conectando nuestro server, Roy. ¿Cuál es? 116. Smallville. Supercampeo. El tío era un paquete, ¿eh? Eh... El tío era manco, pero manco. ¿De dónde me ha empezado el puto respawn? ¿Dónde lo han puesto? A la vez de... Time Splinter. Eh, me sacó del juego. No pasa nada, no pasa nada. Entra otra vez. Hostia, todavía hay cosas del paisano este. ¿Qué es lo que había? ¡Eh, lo veo, lo veo, lo veo! ¡Posición! ¿Dónde? No sé si es ese. ¿Dónde, dónde? Era el tipetado, ¿eh? Lleva una... Una máscara. No sé, pero era un tipetado. O sea, los que van sin la camiseta. ¿Máscara de gato? No. Sí, una máscara. Lleva la camiseta. No, no. No lleva camiseta, pero... ¿En la colina o dónde? No, no, está en la colina. En la colina hay uno. En la colina hay uno. En la colina que tú sabes. No me deja entrar, se trabó. Cerrarlo y vuelvo al abrir. Es que no me deja tampoco cerrarlo. Dale a... Control más al suprimir. Control al suprimir. Control al... ¡Eh, chale, control! ¡Chale, chale! ¡Chale, chale! Vale, vale. No puedo salir de aquí, tío. ¿Qué zona? No, no, está... ¿Dónde está él? Vale, vale. Está muy lejos de nosotros. Desde aquí no hay... Estoy llegando, estoy llegando. ¿Te das una mano? Pero no... No tengo nada. 116, ¿verdad? Sí. Ya entro, ya entro. Estoy dentro. ¿Cómo va? ¿Y si esperamos a que vengan? Es una zona segura. Es una zona segura. ¿Sería una buena carnada dejar... ¿Qué está en... ¿Smallville? Sí, sí, sí. ¡Súpa, Smallville! Estamos todos aquí. Quédale un mortel. ¿Sería una buena carnada dejar un rifle en un auto y cuando se acerque... No, porque desaparece. Si no... Eso ya lo había pensado. Ah, es cierto, desaparece. Si no desapareciera, pues era un buen cebo. ¡Eh! ¡Mata uno, mata uno! Hay otro, ¿no? Por ahí. ¡Mata a los dos! ¡Vámonos! ¡Vamos! Vení, se bota, vení, se bota. ¿Vamos? Sí, sí. Vení, vení, vení. ¿Vamos solos o no? Sí, sí. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vámon, vámon, vámon! ¡Una blase! Esa tiene el nombre, ¿eh? Sí, sí, ven todos para arriba. Ven todos para arriba. ¡Vamos, vamos! ¡Todos, todos, todos, todos! ¡Vámonos, todos, todos! ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a lutear y regresamos, ¿no? ¡Cállate, cuando te entiendas! ¡No vayáis todo! ¡Vámonos, yo me voy a dejar la blase, vamos! ¡Yo la voy a guardar! ¡Vámonos, mi hermano! ¡Que dos o tres loten y los demás defiendas! ¡Los floteadores! ¡Vale! ¡Ahí arriba están! ¡Ahí arriba están! ¡Vamos, llegando! ¡El que tiene una chica que no está correcto! ¡Yo, yo, soy el de la clave! ¡El de la clave perfecto! ¡Cabrón, cabrón! ¿Qué ando para la franca tiradón? Estoy en la casa, voy para afuera. Vale, ¿quién es el que sabía dónde estaba? Yo. Aquí te veo. ¡Vale, güey! ¡Y todo para arriba! ¡Y todo para arriba! Estás bajando la colina. Voy atrás de dos de ustedes. Están agarrando amadrazos con unos zombies. ¡Eh, eh, eh! Estoy llegando. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Pues tú pilla uno! Matarlos, y si quieres yo los mato. ¿Dónde, dónde, dónde? Entonces, hay que seguir la flecha, buscar la flecha. Y ahí arriba, ahí arriba. ¿Alguien sabía dónde estaba? ¿Qué? Empezamos a grabar después de esto. Yo no me puedo, porque voy a tener que cambiar teletroces y de mierda. Estamos muy juntos, ¿eh? Espérate. Vamos a ver. Se ha parado un poco, ¿eh? Charmé, ¿quién tiene Night Vision? Yo. Yo no. Yo no. Vale. Bueno, pues yo me cojo la Night Vision y se viene la Night Vision conmigo. Eh, coño. Pues después se viene el Night Mars conmigo, que tiene Night Vision y nos vamos para la montaña. Y el camp también se vendrá. Nos vamos para la montaña, nos ponemos con el blaster. Ya está. Pero cuando sea... Está anocheciendo ya, ¿eh? Esperamos a que amanezca o seguimos jugando. No, no. Me pongo la Night Vision y veo más que nadie. ¿Y los que no tenemos Night Vision, qué somos? Nos quedamos en el juego. Se metéis en la casa. Se metéis en la casa y yo os aviso por lo demás. ¿Dónde te vas a salir? ¿Dónde te vas a salir? ¿O qué? Sí, yo he encontrado tres veces una Night Vision, pero siempre me matan. Pues yo no encuentro ninguno. Sí, puedo comprar uno si... Les doy. Vale, vale. Joder, qué bueno ha hecho. ¡Vale, cada putillado! ¡Separados, separados, que vais muy juntos, separados! ¡Viene uno, viene uno, viene uno, viene uno! ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Por dónde, por dónde? ¡Qué no, hombre, qué no! Más quisiéramos... No, en caso de... Tienes que salir uno corriendo detrás, ¿eh? Y retras el resto ahí. ¡Ah, con machete! ¡Oh, que hay un tío aquí, que hay un tío aquí! ¡Que no es coña! ¿Dónde? ¡Míralo! ¡Que no es coña! ¡Ah, sí! ¡Ay, te lo vi! ¡Bukaque, buukaque, buukaque! ¡Te vas a pegar una paliza! ¿Tiene? Ah, va, a Kruger, ¿no? El rifle. Es una gran gran rifle. ¿Cómo le ves para subirte a su cabeza? ¡Ha ido, hijo de puta! ¡Ha ido! ¡Se ha ido todo el mundo ahí! ¡Se ha cagado! ¡Normal, dice! ¡Como sale con la chuta, Kribillan! Ven para acá, veníse para acá. Vamos a hacer la foto aquí, que quedamos guapas. En la cresta, en la cresta queda mejor. ¡No, no, no! ¡Dentro! Vení para acá. ¿Qué cuadrilla? ¡Entrando el campeón del pene gordoso! ¡Para arriba ahora! ¡Somos de 1, 2, 3, 4, 5, 7, somos! ¡Y cuando llegue el caldo somos 8! ¡7, 13! O sea, que somos más de la mitad. ¡Qué cabrón, Jale, que le he tapado la cara a uno! ¡Agáchate, el de adelante! ¡George, exista! ¡Agáchate! ¡No! ¡Agárate, agárate! ¡No! ¡Aprona, agacha! ¿Dónde? ¡Ya con dos me fío menos! ¡Eh, ya! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Para, coño! ¡Para, coño! ¡Tenían iVision, tenían iVision puesta! ¡Ya con ese me fío menos, eh! ¡No! ¡Ese lleva una Kruger rifle, eh! ¡Él tenía una... ¡Sí, pero no me fío! ¡Tenía una Kruger rifle! ¡Y está saliendo de espaldas! ¡Traía un Kruger mini! ¡Pero lo que me preocupa! ¡Pero lleva una mochila grande, eh! ¡Lo que me preocupa! ¡Va a ir de espaldas, lleva una mochila grande, cabrón! ¡Tenía una... ¡Vision nocturna, eh! ¡Se la quito ahorita! ¡Qué buena, Dito! ¿Tenía Visión nocturna? ¡No! ¡Oh! ¡Qué tenía! ¡El marito! ¡Para, a ver si cuela esto también! ¡Venga! ¡No le puedes! ¡Tení más de espaldas, eh! ¡Vámonos, eh! ¡Yo tiene por lo mismo! O sea, yo soy... ¡A mismo que puedo notarlo! ¡Este tiene más picadas! Junto al tanque había uno... ¡Solo se metió! ¡Vale! ¡Que no tenga vida que se... ¡Aquí hay M-16! ¡Yo quiero el M-16! ¡Eso es el M-16! ¡Venga, venga, venga! ¡No, quiero el M-16! ¡Vamos a la casa! ¿Dónde está el M-16? ¡Yo voy a la casa, yo voy a la casa! ¡Aquí está el M-16! ¿La casa está la nuestra o no? ¡No! ¿Cuál era? ¿Esta? ¡Y ya está! ¡Siete! ¡Ah, vale! ¡Es la la ya! ¡Joder! ¿Aquí no murió? ¡No, no! ¡Aquí no murió! ¡Vamos rápido, eh! ¿Quién se viene conmigo? ¿Quién se viene conmigo para matarlo? ¡No, no, no! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡No, espérate, espérate, Tito! ¡Tito, Tito, no vayas, coño! ¡Tito, que haz! ¡Vale! Si te matas, no voy a ir por tus cosas ¡Entro a la casa, eh! ¡Sí, yo estoy muy pa' dentro! ¡Yo estoy arriba, estoy arriba! ¡Tito, no entres, por favor! ¡Vale! ¡Vale, vamos, está! Venga, eh, Arturo y... Oceba, aquí, oceba, aquí Arturo y... Sí, ya sé, ya sé, vente Vente, vente, vamos Vente por detrás, vente por detrás Vente por detrás Vale, ya está, de puta madre Vente por detrás Arturo y... ¡Va, murición de Tana, eh! ¡Vente, vente! ¿No? Vente para acá, vente para acá Venga, me ha matado una No ha muerto ¡Ey, no veo, comisaría, comisaría! Eh, atrás de la iglesia, en la valla hay uno Sí, sí, ya había muerto Comisaría, entrada principal del Porsche Tirad en el suelo He visto... ¡Madre mía, 43 personas ya! ¡Eso es una locura! Venga, Tito, lo tiras a decir Lo tiras a gente ¡Caral! Me hace falta... Cubre, cubre Me hace falta munición y agua, por favor ¡Ey, los que están en la iglesia! ¡No, procurí, eh, Tito! Los que están en la iglesia Atrás de la iglesia, en la parte... ¡Tito, Tito, Tito, Tito!